Un nuevo caso de intento de feminicidio sale a la luz. Esta vez, una joven de 18 años con 6 meses de gestación fue atacada salvajemente por su pareja en el Agustino. Los fuertes golpes dejaron inconsciente a la víctima, que perdió al bebé que estaba esperando. La señora Geraldine Salas ingresa al hospital el 27 de octubre a las 5 y media de la mañana por emergencia. Ella ingresa despierta, conversando, manifestando fuertes dolores abdominales y también ella refería que no sentía movimientos de su bebé que estaba gestando. Esta intervención no fue suficiente, pues los médicos debieron practicarle una segunda operación al encontrar gran cantidad de coágulos en el abdomen debido a los fuertes golpes. Lo que encuentran es una, en la pared abdominal, encuentran coágulos de aproximadamente dos litros sangrados. El padre de Geraldine Salas llegó desde Chancay, de donde la joven salió hace un año y medio para convivir junto a Celso Alberto García Abarca, de 21 años. Ella decidió terminar la relación que sostenía con su conviviente. Otro caso de violencia que los padres de Geraldine y la sociedad, esperan, no quede impune. Mi hija ha tenido un golpe, hematomas, en la parte abdominal. Por este sujeto que lo ha golpeado a mi hija, es por eso que ha perdido al bebé de seis meses. Geraldine Salas aún se encuentra un poco confundida, tras haber despertado del coma en el que permaneció durante cuatro días. Agradecerles a este equipo maravilloso por ver a mi hija. Agentes de la Divincre y del Agustino se encuentran tras los pasos de Celso Alberto García Abarca, a quien parece haberselo tragado la tierra. El buen proceso de recuperación de la víctima permitiría que sea dada de alta en las próximas semanas.